La Organización Internacional de Chamanes y Curanderos de Perú, Apus Inca, convocó a su evento anual de predicciones en la playa Los Yuyos, que tuvo como punto climático la afirmación de que no habrá una tercera guerra mundial. Cleofé Sedano, uno de los chamanes que participaron en la ceremonia. Toda esa cosita de un combinado y anoche hemos hecho un gran ritual para poder visualizar que estamos confirmando y afirmando que no va a pasar, no va a haber una tercera guerra mundial. La organización destacó que siempre ha mantenido la tradición de realizar predicciones y pronósticos de diversos temas, como la guerra del Medio Oriente o la guerra de Rusia con Ucrania. Para eso utilizan plantas maestras y sagradas como el cactus San Pedro, la planta de la ayahuasca y las hojas de coca, con la misión de mantener la sabiduría de los ancestros, compartiéndola con orgullo en la cultura andina. Sedano también agregó que los chamanes y curanderos pidieron a todos los astros y a la madre naturaleza que haya paz y tranquilidad para todos los políticos. Los chamanes y juanfiquen en la mañana. También agregó que los chamanes y sus beasticos pueden alabar. Los chamanes y juanfiquen en su acción.